Bueno, confirmado el equipo no, porque ahí tuvimos unos problemitas en la práctica de hoy, con Cagáis, con Regueiro, que medio lo confirmó, así que vamos a ver si mañana cómo están, cómo amanecen. Pero no va a salir del equipo que paramos hoy en la práctica y de los que están concentrados, ¿no? Puede haber alguna pequeña modificación, pero no creo por el momento, así que, sí. Sí, ganar es imperioso, necesario e importante que lo hagamos. Lo vimos acá Moranesi, que tendría por primera vez la posibilidad de ser titular. Por la derecha, ¿qué es lo que te da? ¿Qué te aporta un jugador con toda su capacidad, pero que arrastra una inactividad de unos meses? Sí, lógico, seguro. Lo que es Mauro, como jugador, creo que no soy yo el que lo va a descubrir ahora, ¿no? Bueno, justamente hoy está cumpliendo 37 años y tiene una trayectoria y una carrera realmente inmensa, con un título a nivel mundial, Selección Italia. Nos da el hecho de manejar la pelota de otra manera, con mucha más tranquilidad, de un partido de estas características o en estos partidos que nos toca jugar a nosotros de ahora en más, hasta el final necesitamos gente con experiencia, con calma, con tranquilidad, que sepa ordenar a sus compañeros dentro del campo. No va a tener una posición fija tampoco, tampoco le vamos a pedir una exigencia que por ahí hoy no está por la inactividad que lleva, pero él es muy generoso, demuestra que tiene muchas ganas, tiene mucho entusiasmo, quiere estar, que eso es lo más importante, ¿no? En este tipo de partidos no es fácil jugarlos y él con su experiencia y su trayectoria, lógicamente que nos va a servir de mucho. También contamos por ahí con la posibilidad de la vuelta de Bruno, de Zepolini, de Mario, que está saliendo de sus problemas personales y tratando de incorporarlo y darle la confianza a un jugador con él, un jugador con gol, con mucha parte ofensiva, y bueno, recuperar a los muchachos que vienen jugando, que no pudimos lograr un triunfo y trataremos de hacer el día domingo. Carlos, buen día. Ya hiciste referencia a Camorra Nessi. Te quiero preguntar más allá de qué puede cambiar el esquema que planteé de inicio, porque justamente ni Regueiro ni Camorra Nessi han tenido mucha actividad y por los costados uno imagina que van a tener mucho desgaste. ¿Pensaste en eso? ¿Puede el equipo variar y tener otro esquema? ¿O pararse de otra manera en la mitad de la cancha a partir de esta situación? Lo que pasa es que nosotros tenemos que pensar que tenemos que ir a buscar el partido, ¿no? Entonces, a partir de la posibilidad que me da Mario de jugar por izquierda y en forma ofensiva, él también colaborará con sus compañeros, con sus mediocampistas, lo mismo que va a ser Rodrigo, lo mismo que va a ser Mauro, tenemos a Agustín, tenemos a Bruno. Importante el caudal que podemos tener de juego, de manejo, de pelota y tratar de recuperarla rápidamente también en la parte más ofensiva posible. Con la movilidad que tiene Luciano, creo que es muy importante que haya gente que pueda manejar la pelota bien en el equipo, ¿no? Volver a la línea de cuatro, sí, nosotros, yo no soy un tipo que me instalo en una situación y no en la otra. El otro día jugamos el primer tiempo con línea de tres y Belgrano nos hizo un gol que fue una circunstancia fortuita para ellos, un remate mal hecho, un rebote y bueno, después una excelente definición y después cuando pasamos a jugar con línea de cuatro en el segundo tiempo lo tuvimos hasta los 30 minutos bastante complicados, tuvimos un par de situaciones, pudimos haber empatado, hicimos un gol fuera de lugar, pero tuvimos ahí tres o cuatro situaciones delante del arco que no pudimos concretar y después, bueno, después del gol del picante gol de chilena que fue espectacular, el equipo medio que cayó un poquitito, ¿no? Bueno, hicieron un tercer gol también de rebote y ya el equipo no tuvo la reacción, pero creo y creemos que este partido puede ser, y tiene que ser el despegue. Te has dedicado a trabajar y te has quedado al margen de lo que ha sido esta tormenta política que terminó con la asociación de Blanco como presidente. ¿Estás tranquilo o te preocupa que por ahí los resultados puedan complicarte? Porque lamentablemente aquí, siempre que los resultados no se dan, el primer posible es que se haces el entrenador. ¿Estás tranquilo? ¿Hablaste con él? ¿Te transmitió apoyo? Sí, aparte, Víctor Blanco ya estaba en la institución, no es que ha llegado ahora, ya había hablado con él antes, habíamos charlado, habíamos conversado en un hotel donde concentramos. A nosotros, como lo dije yo siempre, a nosotros no nos tiene que incomodar ni preocupar el tema institucional, nosotros tenemos que dedicarnos a tratar de mejorar a lo que estamos contratados, que es la parte deportiva. Para uno sería más fácil por ahí en este momento haber tomado la decisión de decir no, la gente que me trajo se fue de la institución, yo tendría que hacer lo mismo. Sería lo más fácil, sin ningún tipo de dudas. Como también hubiese sido lo más fácil no aceptar la posibilidad de venir a trabajar cuando me llamaron. Pero a mí me gustan los retos complicados, me gustan los retos difíciles, no soy un tipo de acobardarme ni de achicarme de tanta circunstancia. Y tengo mucha confianza en los jugadores, tengo mucha confianza en el plantel y sé que vamos a salir adelante. Carlos, buen día, estamos en vivo, en identidad racinista. Bueno, recién decías que te gustan los retos, las cuestiones difíciles. El domingo, por lo menos, seguramente, y de acuerdo a lo que el equipo muestra en cancha, la gente va a exponer su malestar si no va bien la cosa y su bienestar, como siempre, si va bien. ¿Crees que tiene una presión extra este equipo? ¿El domingo que viene? Yo lo de la presión en el fútbol no lo entiendo, nunca lo entendí. Nosotros somos personas afortunadas. Yo hace 40 años que soy un afortunado, de gracias al fútbol, poder hacer lo que me gusta, poder trabajar de lo que a uno más le gusta y encima tener una remuneración y poder vivir bien. Eso es lo que trato a transmitir a los jugadores, ¿no? Hay mucha gente que trabaja de otra cosa que sí realmente está presionada y que tiene muchos inconvenientes. Y la gente, si está disgustada, por algo es que está disgustada, ¿no? Puedo mirar la tabla y nosotros estamos disgustados. Entonces, es algo lógico. Pero la gente de Racing siempre ha acompañado, estos partidos no podemos decirle nada, lo que nos ha tocado es estar acá de local. local, lamentablemente, no podemos ir de visitante, que nos viene el sitio también de una gran ayuda. La gente alienta y acompaña y empuja, pero todo depende de lo que uno le demuestre desde adentro hacia afuera, ¿no? Creo que el contagio, para que la gente aliente y para que la gente pueda creer en el equipo, tiene que venir de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, trataremos de poner lo máximo. Yo, más que nadie, trataré de inyectarles esa dosis de confianza y de optimismo que tiene que tener todo jugador para cuando entre a la cancha. La obligación máxima quizá es de ustedes ahora, a partir de que se... Sí, sí, siempre. Igual siempre fue, la obligación es nuestra. Los resultados no tienen nada que ver con lo que pueda estar padeciendo la institución, no puede... con el tema de que no pueda ir la gente de visitante. Todos tenemos que tener una actitud ante todo eso, honesta y decir las cosas como son, ¿no? Si las cosas no nos van bien, no es por los inconvenientes que ha habido en el club, sino porque nosotros no hemos rendido en la forma y en la capacidad que creo que tiene el plantel. Carlos, tanto usted como Agustín Peretieri, en conferencia, marcaron al partido con Rafaela como quizás el punto de partida. ¿Siente que contra Belgrano, teniendo en cuenta esto, tocaron fondo? ¿Lo ve de esa manera? ¿O que a partir de Rafaela pueden salir adelante? El resultado de Belgrano, usted dice, ¿no? Por ahí que fue complicado y que fue una goleada, pero si vos hubiese visto el trámite, especialmente los primeros 30 minutos del segundo tiempo, y el primer tiempo también nos fue... Habíamos empezado muy bien el partido, tuvimos una situación muy clara antes de los 10 minutos, pero tuvimos, tuvimos situaciones y si por ahí hubiésemos empatado en esas situaciones que tuvimos en el segundo tiempo, el partido hubiese sido otro y por ahí hasta lo hubiese podido haber ganado. Nos pasó con Lanús, que al final del partido nos empató, nos pasó con Newell, que tuvimos muchas situaciones, no las concretamos y al final del partido también perdimos. Muchas veces cuando estás en esta situación incómoda y las cosas no salen bien, todo te parece que está en contra de uno, ¿no? O sea, tenés más situaciones que tu rival, especialmente los partidos que juegamos acá de local, y no las concretás, y el rival te llega pocas veces y concreta y se te lleva un punto o se te lleva a los tres. Yo no creo que hayamos tocado fondo, ya estamos en el fondo hace rato, ¿no? Entonces es hora de empezar de a poco a escalar, a subir, al menos sumar puntos, sumar de a tres, que es lo que necesita este equipo. Nos quedan diez fechas que son treinta puntos y tenemos que ponerlo a la cabeza que podemos sacar los treinta puntos, ¿no? Y si no sacamos los treinta puntos, tratar de sacar la mayor cantidad posible para salir de esta situación incómoda y terminar de buena manera el campeonato. Carlos, en las últimas dos prácticas te inclinaste por García de tres y no por Ibañez. Quería saber si él va a ser el titular, si todavía no lo te he definido y qué te puede dar García en ese sector. Bueno, el jueves Luis estaba con fiebre, el médico lo mandó a la casa porque no estaba en condiciones de entrenar. Ayer lo hicimos hacer un ratito de fútbol nomás, muy poco, hoy también participó un poco más, pero lo vamos a ver, ¿no? Creo que en el caso de ellos también está Corbalán, Claudio, quien puede hacerlo por el lateral. Bueno, yo a Luis lo conocía más, jugó de volante también, jugó de lateral volante. Ahora le toca a Ángel, o le tocará a Ángel. También por ahí tendrá en su momento la posibilidad a Claudio. Uno va viendo y lo va conociendo y va a tratar de darle la posibilidad a todos, ¿no? Esto no quiere decir que estén descartados, como le pasa a Martín, que en este caso tuvo que salir del equipo por una variante táctica. Pero bueno, veremos. Matías hoy tuvo ese golpe ahí al final y por ahí hay que ver cómo estaba. Si no está Matías, también le tocará a Martín estar. Los que salen no es que uno lo descarta o que no lo va a tener nunca más en cuenta, ¿no? Están las posibilidades hoy, se presentan, a veces no se dan. Técnicos tienen la posibilidad de hacer modificaciones y, bueno, para eso estamos trabajando. ¿Y qué es lo de Reguero? ¿Es un golpe también como lo de Carlos? No, no fue un golpe. Yo pensé que había sido un golpe en una pelota que recibió, pero fue un mal movimiento que hizo. Pero no, ahí lo estuve mirando en el vestuario. Ya le habían dado un relajante. Y nada, va a estar bien. El médico me dijo que no iba a tener ningún... Gracias, Carlos. ¿Listo? Gracias. Gracias.